Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo ahora mismo, como veis, al final uno se mueve y se va uniendo a distintas iniciativas y una de ellas es FinSalud, que no sé si me vais a poner el este, sí, ¿no? Bueno, os voy contando un poco qué es FinSalud. FinSalud es una iniciativa que nace de varias personas, tanto de asociaciones, abogados, psicólogos, epidemiólogos, que vemos algo que es evidente y es que los fraudes financieros tienen unas consecuencias en la salud física y mental de las personas. Esto que es tan evidente hay que demostrarlo, no es fácil. Se han hecho muchos estudios de la influencia de las crisis económicas en la salud de las personas, de esto hay ya mucho escrito, cómo influye el desempleo, cómo influye perder poder adquisitivo, etc. Pero no se ha estudiado cómo influye que te coloquen un swap o una preferente en tu salud. Pues si quieres vamos pasándolo un poco. Las diapositivas. Entonces la situación inicial de la que partimos es que en España la comercialización en las entidades bancarias de productos financieros complejos abusando de la confianza del cliente se ha afectado la vida de cientos de miles de ahorradores. Aquí veis las manifestaciones. Esto es un poco por presentaros efectivamente quién forma parte de esto. Está Fernando Zunzunei, que es un abogado experto en fraudes financieros, que cuando yo empecé a moverme, mi marido es doctor en Derecho, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Y él me decía que no teníamos nada que hacer, que no podíamos demandar. Y cuando nos pusimos a intentar movernos, lo que nos encontramos es que los abogados que saben de fraudes financieros están del otro lado, tienen conflicto de interés y no te pueden defender. Hay muy pocos abogados, y en este caso uno de ellos era Fernando Zunzunei, que sí que sabía y que sí que estaba del lado del consumidor, pero hasta ahora se habían dedicado a grandes patrimonios, no a 12.000, 13.000 euros. La verdad es que en este sentido Zunzunei ha tenido una evolución y ahora está muy comprometido con esta causa y es el que forma FinSalud y tira de gente conocida o especialista en temas sanitarios, como José Rivera Casado o Vicente Ortún. La siguiente si queréis. Y aquí está el comité científico, porque claro, os podréis imaginar que para demostrar que un fraude financiero te ha impactado en tu salud, vamos a tener del otro lado unos cuantos contrainformes diciendo que para nada, que esto es cuestión de dinero, que te devuelven tu dinero y se arregla todo. Ni noche sin dormir, ni pastilleo, ni nada, eso no existe. Entonces necesitamos gente potente como Victoria Zunzunei, que es epidemióloga, Milena Gobo, que es psicóloga, Ángel Otero, que es el investigador principal, y François Belan, que es también investigador. Para hacer un proyecto que pueda tener consecuencias reales y que pueda ser tenido en cuenta, tiene que pasar por un comité ético, en este caso en el Hospital de la Paz de Madrid, y se tiene que presentar el cuestionario, tiene que ser científico, riguroso, etc. Si queréis pasamos. El objetivo es examinar, como os decía, la relación entre el tipo y la cuantía del fraude bancario y el estado de la salud de las personas afectadas. Esto es una cosa que nos explican los científicos, cuando uno se enfrenta a un fraude financiero, tienes por un lado lo que es evidente, las dificultades económicas, pero también tienes mucha vergüenza, culpa, sentimiento de culpa, el conflicto familiar. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando yo empecé con el tema de los swaps, veíamos matrimonios que discutían entre ellos, ya te lo dije, no lo debías haber contratado, es tu culpa, pero esto ha ido evolucionando y ahora en las hipotecas multidivisas lo que tenemos son divorcios, separaciones, gente que vive junta a pesar de estar separada porque no puede permitirse ni siquiera el vivir en casas distintas. Es decir, son detonantes que afectan también a tu vida familiar y personal. Y la tercera consecuencia, hay cambios conductuales, sedentarismo, aumento del tabaco y del alcohol, en fin, todo esto como conclusión, mala salud física, malestar psicológico y mala calidad del sueño. La hipótesis de la que parten los científicos es que los fraudes financieros que han tenido lugar en España entre 2008 y 2013 han producido un impacto negativo en la salud física y mental y que la salud de las personas afectadas por fraude disminuye a medida que aumenta la cuantía del fraude. Claro, no es lo mismo perder 10.000 que perder 100.000. Cada uno tiene una reacción ante la pérdida. Yo, para que os hagáis una idea, lo mío eran 12.000 euros. Si lo comparo ahora con los hipotecados multidivisas, pues no es nada. Y de hecho, afortunadamente lo pude pagar sin problemas. Pero en mí, 12.000 euros era mucha indignación. Eso ya depende de cada uno. La siguiente, si queréis. La metodología, como os decía, esto tiene que pasar por un comité científico, comité de ética y todo esto. Es un estudio transversal de víctimas de fraudes financieros definido como malas prácticas bancarias para inducir a la compra de productos complejos ahorradores o a comprar hipotecas en divisas extranjeras en el periodo 2008-2013. La muestra, lo que pretendemos, y aquí os empiezo a lanzar, que os invito a la participación, si conocéis gente que se una a esta iniciativa, es que al menos 800 personas contesten el cuestionario en el que se le hacen distintas preguntas sobre su vida en el último año y ver un poco cómo ha podido cambiar o afectarle. Intentamos que sea en todo territorio nacional. Bueno, esto es justo lo que os había dicho, ¿no? La muestra de estudio se recluta. Yo, como soy presidente de una asociación y tengo muchos socios que están pasándolo mal, pues voy repartiendo el cuestionario. También hay otra asociación que es Adabanquia que lo va haciendo, pero necesitamos de gente que también nos ayude porque la verdad es que no es fácil superar el umbral de la vergüenza o del reconocer que efectivamente te ha afectado y que podrías tener algún problema. Y esto, hay veces a mí, hay veces que me llega gente y me dice, no, no, a mí no me afecta y yo esto lo tengo superado, pero voy a demandar y tal. Y cuando empiezan a hablar, te empiezan a decir cosas que dices, ¡oh, menos mal que no te afecta! Es difícil reconocer que estás en esto. De hecho, yo una vez viendo, porque yo me metía mucho en los foros y estaba escribiendo todo el rato, para una ponencia tener que exponer un poco qué habíamos hecho en la asociación, me di cuenta que durante tranquilamente un año de mi vida yo estuve enferma. Estuve enferma porque la persona que más participaba en el foro, ahora no recuerdo la cantidad, a lo mejor había iniciado 100 discusiones y yo había iniciado 2.000 o 3.000, ¿no? Y contestaba de manera compulsiva de la rabia que tenía. Entonces, eso, reconocer eso como parte de una dolencia psíquica, no es fácil. Yo ya os digo, después de años me di cuenta que esto me había sucedido. En el cuestionario autoadministrado, o sea, la gente lo rellena tranquilamente en su casa, es totalmente confidencial, pues se mide la salud física y mental, lo que la gente percibe, luego hay preguntas trampas, como os digo, para que tú puedes pensar que no te influye, pero para los psicólogos sí que se muestra que influye de ciertos trastornos, de hábitos de vida y de la calidad de vida en general. Y luego también se mide la cuantía del fraude en relación a tus ahorros, el producto que has comprado y cuánto dinero has perdido. Y en el caso de las hipotecas multidivisas, si no lo conocéis, pues el problema que tiene esta gente es que pidió 100.000 euros y ahora debe 150.000, después de 8 años pagando. Y que si hubiese estado en una hipoteca en euros, pues debería 70. Entonces, resulta que han pedido 100 y siguen debiendo más, y en fin, es todo un tema. Entonces, aquí medimos en cuánto le ha aumentado su deuda con respecto a una hipoteca normal, para luego relacionarlo con la parte física y psíquica de la persona. Los factores que pueden modificar el impacto del fraude en la salud, que se están teniendo en cuenta para la estadística, es el sexo, el estado civil, la existencia de un confidente, la pertenencia a grupos de afectados, porque esto de mal de muchos, consuelo de tontos, pues la verdad es que yo no lo veo así, porque nos unimos, nos conectamos en red y te empiezas a mover y te empiezas a animar. La resiliencia o capacidad de adaptación a los acontecimientos difíciles y la posible compensación por los tribunales. Y estos son los primeros resultados, que los voy a pasar, como veis, llevamos desde julio, moviendo esto, llevamos apenas 86 cuestionarios, por eso es importante la participación. ¿Siguiente? Bueno, en la percepción de la salud, en general, como veis, un grupo importante de gente considera casi prácticamente más del 40% que su salud es regular y mala y muy mala. O sea, si juntamos la regular, mala y muy mala, es notablemente superior a la gente que considera que es buena o muy buena. Crisis de ansiedad y diagnósticos psiquiátricos. Las columnas de la izquierda son diagnósticos psiquiátricos, o sea, gente que sí, que reconoce que tiene un problema y que está yendo al psicólogo. O que ha tenido una crisis de ansiedad y que ha sido diagnosticada. Y la de la derecha, que supera el 90% tanto en preferentes como en hipoteca multidivisa, son personas que por lo que han contestado en el cuestionario, los profesionales consideran que son un posible caso de crisis de ansiedad o de un diagnóstico psiquiátrico, que pueda ser depresión, etc. Siguiente. Estos son dolores que puedas tener. Aquí hay factores como que el hecho de que los preferentistas, la mayoría, pobrecillos, son abuelillos, pues no se sabe muy bien si el dolor, aquí le tendrán que meter un margen, si el dolor es por la preferente o porque ya estamos un poco mayores. Pero bueno, estas son cosas que también se están analizando. La siguiente. Horas de sueño y calidad. Aquí sí que es muy evidente, ¿no? Entre gente que duerme más o menos menos de cinco horas o entre cinco o seis horas, que es bastante, y luego gente que declara que tiene muy mala calidad de sueño. Más del 50% en los dos casos, ¿no? Y aquí yo creo que empieza a ser lo grave. Esto es la salud física de las personas comparada con la encuesta nacional de salud del 2012. Es decir, las mismas preguntas se le han hecho a unos afectados por preferentes y multidivisas y al resto de la población. Y ahí está la diferencia, ¿no? Entre los preferentistas tenemos que consideran que tienen una salud regular o mala el 80%, los multidiviseros el 70%. Si los comparamos con la encuesta de salud, veis que es una diferencia bestial. Bestial, porque estamos hablando de que prácticamente el 80% de la gente que ha sufrido un fraude financiero considera que su salud es mala cuando en el resto de la población, sin fraude financiero de por medio, no llegan al 20% o el 30%. Siguiente, ya vamos acabando. Y la salud mental, aquí ya ni os cuento. Ahí lo tenéis. O sea, es más del 90% tanto en preferentes como en multidivisas. Tiene una salud regular o mala que comparada con el resto de la población, comparado por edad, estamos hablando del 10 o el 20%. O sea, ahí sí que hay un dato claro, objetivo, además, de que esta gente lo está pasando realmente mal. Y creo que estoy terminando. Bueno, las horas que duerme la gente comparado con los de Barcelona. Siguiente, y conclusiones. Conclusiones. Yo creo firmemente en esto. Creo que realmente los fraudes financieros están afectando en la salud física y mental de las personas. Que esto además nos cuesta todo, porque todos vamos más al médico, todos tomamos más medicinas, lo pagamos todos. Y además, el problema que hay en España frente a otros países como Estados Unidos y los abogados que estéis por aquí lo sabéis, es demostrar judicialmente que ha habido un daño moral que se tiene que restituir. Es decir, si yo he perdido 10.000 euros en preferentes o en acciones o en lo que sea, no es suficiente recuperar el dinero y los intereses. Porque mi salud, mis noches sin dormir, mi insomnio, mis peleas con mi marido, mis crisis, también tienen un precio. Y esto en España no se está valorando lo suficiente y creemos que con este tipo de estudio podemos abrir camino. No es fácil, nos llevarán nuestros años, pero en ello estamos. Pues muchísimas gracias. La siguiente ya es los datos de contacto, por si los queréis tomar, y sobre todo invitando a la participación. ¿Alguna pregunta muy rápida? Porque estamos fuera de tiempo, disculpad. Una cosa que afecta mucho a la salud es el suicidio. ¿Tienes datos de cuántos suicidios ha habido enlazados a este tipo de problemas? ¿Ha sido un número, grosso modo? No, 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 desgraciadamente no lo tenemos. Lo que sí es verdad es que sí, en temas de crisis económicas está muy estudiado. El otro día oía a una psiquiatra forense decir que por cada punto que aumentaba el desempleo aumentaba proporcionalmente el número de suicidios. Era una cifra bestial. En este tema no lo… estamos empezando. No te podría dar ese dato. Hola. Yo soy de la plataforma de afectados por la hipoteca. Perdí 114.000 euros el piso y, bueno, estoy viviendo de alquiler social gracias a la generosidad de los que me quitaron los 114.000 euros. ¿Suicidios? Pregunta en la PAN. Hace poco, hace menos de una semana, una compañera de Cien Pozuelos, Madrid. Y, bueno, y en el País Vasco, y en Andalucía, y en Galicia. No sabría decirte cuántos, pero nosotros decimos que no son suicidios, son asesinatos. Sí, totalmente de acuerdo. Todos causados por lo mismo, la crisis, la depresión que les entra cuando ven que han pagado su casa casi totalmente y les queda una deuda y encima les quitan el piso, y a veces de malas maneras. Entonces entran en picado y se suicidan. Se quitan de en medio. Gracias. ¿Una pregunta más? Acércate. Hola, soy Nelia. Quería preguntarte, has hablado de fraude bancario, pero al igual que la compañera de la… Yo soy también de otros movimientos, en este caso de que la auditoría, y quería saber si habéis mirado también el número de efectos, por ejemplo, de los contadores ilegales, inteligentes, por el tema de las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, gracias por la pregunta, pero no, la verdad es que no, que ahí no hemos entrado. Claro. Sí, sí, sin duda. Última pregunta. Gracias. Gracias por tu intervención, es muy interesante, sobre todo por lo que decías judicialmente. Yo soy abogado y el tema es cómo acreditar judicialmente que un juez valore el daño económico. ¿Dais apoyo? ¿Hay peritos por ahí que a través de la Fundación pueden hacer ese tipo de peritajes para preparar ese informe, para llevarlo a los tribunales? Si hay líneas de trabajo sobre eso. Claro, eso es una de las cosas que hay que ir abriendo, claro, que se perite. Se ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Psicólogos Sin Fronteras, por una parte para que asistan a las personas a bajo coste y por el otro lado para empezar a crear este tipo de periciales, porque lo que tenemos que crear también es una cultura y hacerle ver a los jueces que efectivamente esto no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión que te afecta en tu vida. Entonces, pues ponte en contacto con nosotros y lo vamos viendo. Claro, porque yo asisto legalmente a muchos afectados de hipotecas y de preferentes que me llegan, que no tienen ningún tipo de recurso y lógicamente aunque vayan a un turno de oficio, pues esos peritos que tienen que acreditar, pues vienen de otra mentalidad y dicen esto es imposible, me olvídate y al final... Ahí la ayuda de Psicólogos Sin Fronteras, que además están muy comprometidos. Patricia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo a todo el mundo que está trabajando contigo. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.